Música Como siempre un placer saludar a la gran familia CCN en esta nueva edición del resumen semanal quien presenta para ustedes Inés Bardios y que me acompaña Mogli Bello, como estas Mogli? Muy bien Inés y muy contento de saludar a esta bella familia, pero desde ya queremos mostrarte todo lo acontecido en días anteriores. El pasado sábado 9 y 10 de julio se realizó la tercera concentración de casas de paz en el Centro Internacional de Convenciones CCN. El sábado durante el primer servicio asistieron un total de 1.291 personas y 138 nos visitaron por primera vez. El domingo durante los dos servicios se congregaron un total de 4.057 personas y 400 personas asistieron por primera vez. Para así llegar a un total en los tres servicios de 5.348 personas congregadas y 538 que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Rumbo a los 100.000 líderes, seguimos creyendo que Casas de Paz funciona y transforma naciones. Sin duda vemos que es el tiempo de la productividad. Cada actividad nos muestra que el Señor está con Venezuela y son más las familias que dicen sí a su llamado. Por eso la transformación de nuestra nación se cumplirá. Recuerda que estamos en la cuenta de los 90 días marcados por Dios. Por eso te invito a que puedas disfrutar de todos los anuncios que CCN Films ha preparado para ti. ¡Veamos! La Editorial Amplitud en su empeño de traer a nuestro alcance el material para transformar naciones, esta semana a través de la tienda Amplitud nos ofrece todo el material hablado y direccional. Las prédicas del domingo 10 de julio impartidas por el apóstol Raúl Ávila en el primer y segundo servicio titulada Sin dadivosidad no hay provisión y novedosos libros digitales del apóstol Miguel Ángel León titulados Familia, Camino a la Extinción y La Mentira que Vivimos. Estos y otros libros los puedes adquirir de manera práctica desde la comodidad de tu casa a través de la página web www.editorialamplitud.com Seleccionas el que más te guste, lo colocas en tu carrito y pagas en bolívares. Esto y mucho más lo puedes encontrar a través de la Editorial y Tienda Amplitud, un material para transformar naciones. CCN Juvenil a través del Área de Jóvenes Universitarios convoca a todos los graduados de bachillerato y a nivel universitario al servicio especial ungiendo un linaje de dominio. Este se realizará el sábado 30 de julio a las 9 de la mañana en el Centro Internacional de Convenciones CCN Lochaguaramos. Para inscribirte, llama a los números telefónicos que ves en pantalla y acércate al stand al finalizar cada servicio. CCN Juvenil, formando un linaje de dominio. En Praire 3D ya estamos listos para arrancar el martes 19 al 21 de julio a la Hacienda Veraca. Contaremos con la impartición de Presbítero Raúl David Ávila Apóstol Eusebio Méndez Apóstol Juan Romero Apóstol Yuli de Romero Pastor Apostólico John Maldonado y Pastor Apostólico Giovanni Ávila Praire 3D Fortaleciendo el liderazgo que asume el reto de transformar la nación. Al finalizar cada servicio tendremos nuestra mesa de inscripción. ¿Queda poco tiempo para inscribirte? ¡No te lo puedes perder! Avanzamos creyendo que el matrimonio original de Dios es la plataforma para las familias. Por eso, este miércoles 20 de julio del 2016 estaremos participando en la concentración a favor de la familia que se llevará a cabo en el patio de bandera del Tribunal Supremo de Justicia a partir de las 8 de la mañana con nuestras camisas de Casa Tepaz u otras alusivas a favor de la familia. Lleva tus pancartas en apoyo al matrimonio y familia original. Nuestra participación es importante. Somos quienes transformaremos para ver y disfrutar la nación que queremos. El Ministerio para la Familia invita a todas las parejas que están comprometidas y próximas a casarse a participar en el taller prematrimonial el cual es un requisito importante para contraer nupcias. Se estará dictando el día sábado 30 de julio en la Torre CCN desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mayor información comuníquese con el enlace de Ministerio de Familia de su red o comuníquese con los números y correos que ve en pantalla. Una familia consolidada es una nación transformada. Ministerio de Educación CCN anuncia a la Escuela de Formación Ministerial Sformi que estará impartiendo su próxima materia alabanza y adoración impartida por el pastor apostólico David Lardieri. Los días jueves 21 y viernes 22 de julio en sus horarios habituales. Y a la Escuela de Formación Empresarial Profética es FEMPRO realizando el primer curso básico de inglés en un lapso de 8 clases iniciando el día martes 12 de julio hasta el 26 de julio continuando a partir del miércoles 3 hasta el 31 de agosto con una inversión de 8.000 bolívares por participante. Lugar Torre CCN en los siguientes horarios. Para mayor información, comunícate los números que aparecen en pantalla. Ministerio de Educación CCN, redimiendo la misión de enseñar. En un año lleno de innovación y creatividad, la Federación CCN no podía quedarse atrás. Por eso, te invitamos a visitar la nueva página web de la Federación donde encontrarás una nueva imagen, nuevas secciones, anuncios importantes y muchas sorpresas más. Además, podrás crear fácilmente una cuenta de usuario y disfrutar del material que hemos preparado para ti. También podrás estar más conectado con los acontecimientos de la Federación suscribiéndote a nuestro canal de YouTube donde disfrutarás de eventos, publicidades y mucho más. CCN, innovando para transformar. Para iré 2016, infiltrados en la cultura. Segunda dimensión, edades de 12 a 17 años, del 26 al 28 de julio. Todo esto será en la Hacienda Veracá, con una inversión de 5.000 bolívares. CCN, creyendo en la formación del liderazgo, realizó un aporte del 60%, pasando de 12.000 bolívares a 5.000 bolívares por participante. Requisito mínimo, haber culminado Escuela de Líderes. ¿Quieres ver el reino en la tierra? Entrénate. Praire 2016, infiltrados en la cultura. Aceptas el reto. Sean todos bienvenidos a una edición especial del Resumen Semanal. Bienvenidos a una nueva edición del Resumen Semanal. Queremos saludarte de manera muy especial desde nuestra Hacienda Veracá, quien presenta para ustedes, de vuelta al Resumen Semanal, Jocelyn de Ávila. Esta semana ya arranca Praire 2016, infiltrados en la cultura. Las expectativas y la emoción ya se pueden sentir en todo el liderazgo que está dispuesto a ser entrenado, pero recuerda que tú también puedes ser parte de ello. Claro que sí, Inés, y es que todos debemos ser parte de la transformación de nuestra nación, así que no puedes quedarte por fuera. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este Resumen Semanal. Recuerda que esta y otras informaciones las puedes ampliar en nuestra página web www.ccnven.net